Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Fíjense que descubrimos, según una investigación de la Universidad de Southampton en Reino Unido, que una persona en promedio dice tres mentiras en diez minutos de conversación. A estas diez mentiras hay que sumarle unas cuantas omisiones y unas cuantas exageraciones.